Paso una noche más sin ti Y las estrellas sin brillar Como intentar olvidar Si lo que quiero es verte aquí Intento ocultar las ganas de gritar Y el corazón me dice Que no puede más ¿Qué va a ser de mí? Mi amor así es difícil de olvidar Otra persona más contigo Yo tengo miedo en contra Y yo no acepto a nadie más Que ocupe ahora mi lugar No quiero ni pensar Que puedes terminar Prefiero imaginar Que quieres continuar ¿Qué va a ser de mí? Mi amor así es difícil de olvidar No digas Porque sin ti no sé recomenzar Ven y abrázame Ven y abrázame Trae de nuevo ilusiones a mi corazón Trae de vuelta emociones que sepan a ti Puedo ser feliz Puedo ser feliz y te amo mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Otra persona más contigo Yo tengo miedo en contra Yo tengo miedo en contra Y yo no acepto a nadie más Que ocupe ahora mi lugar No quiero ni pensar Que puedes terminar Que puedes terminar Prefiero imaginar Que quieres continuar Que va a ser de mí Mi amor así es difícil de olvidar No digas No digas no Porque un amor No volveré a encontrar No digas no Porque sin ti no sé recomenzar No digas no Porque sin ti no sé recomenzar No digas no Por qué el amor volveré a encontrar No olvidas no